Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Anne Tesseling. Ella fue una princesa francesa que se acabará convirtiendo en dama de honor mayor de la emperatriz Eugenia Montijo. Tiene un cargo superior y más importante que el resto de damas que sirvieron a dicha emperatriz. Convirtiéndose así en la sombra de su señora durante las ceremonias, fiestas y audiencias privadas, siendo su salvadora en muchas ocasiones durante tales eventos. Esta biografía es realizada por petición de Blog del Imperio. Anne de Belle nació el 28 de julio de 1802 en algún punto de Francia. Fue hija del general francés Jean-François Joseph de Belle y de la esposa de éste, Marguerite Justine de Shaw. El matrimonio tuvo tres hijos en común, siendo Anne la última de sus vástagos. La niña no llegó a conocer a su padre debido a que nació tan solo un mes después de que éste hubiese fallecido a causa de la febre amarilla, mientras participaba en una expedición militar a la colonia francesa de Santo Domingo, que es actualmente Haití. Aunque otra versión dice que su padre murió mientras se encontraba manteniendo relaciones íntimas con una mulata, un rumor que sería un tanto humillante para su viuda y la familia. Aunque esta teoría es rechazada por algunos historiadores, considerando esta versión tan solo un rumor infundado para desprestigiar la figura del fallecido general. Se desconoce cómo fue la infancia y la adolescencia de Anne. Tan solo se sabe que su familia sufrió de algún que otro apuro económico, debido a que la pensión que recibe a su madre como viuda era un tanto insuficiente para alguien de su posición, necesitando por ello apoyo económico de familiares y amigos, además de vivir de algunas rentas. En un intento de mejorar la posición tanto social como económica de la familia de Bell, su madre buscó buenos casamientos para sus hijas. La mayor de estas, Suzanne, se acabaría convirtiendo en el año 1822 en condesa consorte de Swansea. En cambio Anne, pese a ser la menor de sus hijas, consiguió un casamiento mejor al quedar comprometida con François-Victor Massénat, que era duque de Rivoli y príncipe de Sling. Siendo este hijo de André Massénat, un destacado general y mariscal francés que desempeña exitosa carrera militar durante las guerras revolucionarias y posteriormente durante las guerras napoleónicas, siendo considerado como uno de los grandes generales de Francia. El 19 de abril de 1823 se cebo la boda entre Anne y el príncipe François-Victor. Para entonces ella tenía 20 años de edad en el momento de la unión y él 24. El matrimonio pronto se dedicó a traer a sus hijos al mundo. En el año 1824 nació François-Anna, que sería condesa consorte de Reilly. En el año 1826 nació Marie-Anne, quien se casaría con un diputado de la Asamblea Nacional de Francia. En el año 1829 nació André Prosper, quien sería cuarto príncipe de Sling y duque de Rivoli. Y en el año 1836 nació el último hijo del matrimonio, un niño llamado Víctor, quien llegaría a ser quinto príncipe de Sling y duque de Rivoli. El matrimonio tuvo cuatro hijos en común, llegando todos ellos a edad adulta. Gracias a su posición social, la princesa pronto se empezó a mover por las altas esferas francesas, siendo descrita por sus contemporáneos como una mujer bonita, elegante, refinada, de exquisitos modales, delgada, de estatura baja y de aspecto frágil. Pese a tener a simple vista todas estas virtudes, la gente la percibía como una persona orgullosa, altiva, rígida, distante y fría, que continuamente estaba fingiendo una sonrisa un tanto falsa. Pero según sus más allegados, esto no se correspondía con la realidad, siendo vista por sus amistades y familiares como una mujer bondadosa y amigable. En el año 1853, Anne fue elegida para ser la dama de honor mayor de la nueva emperatriz Eugenia de Montijo, esposa del emperador Napoleón III. La princesa fue considerada como la candidata ideal para ocupar el cargo de gran maestría, es decir, ser la dama de honor mayor de la emperatriz al tener ya para entonces 51 años de edad y por su fama de mujer formal y rígida, ya que sus obligaciones consistirían en dirigir a las demás damas de la emperatriz y supervisar su trabajo, además de encargarse de controlar el guardarropa de su señora, ocuparse de su agenda, acompañarla a los actos públicos y atender a todas aquellas personas que solicitasen una audiencia con la emperatriz. Anne llegó a ganar una gran fama como dama de honor mayor de la emperatriz, ya que era la principal dama que siempre acompañaba públicamente a su señora, siendo la cara más visible de todas las damas que llegó a tener Eugenia de Montijo, acompañándola en los eventos, actos oficiales o durante las audiencias privadas que se celebraban en la ciudad de París o en el palacio de las Tullerías. Se sabe que Anne no visitaba dicho palacio a diario, sino que tan solo acudía varios días a la semana para comprobar que todo iba correctamente, para supervisar el trabajo de otras damas o para acompañar a su señora a alguna audiencia, fiesta o evento. También hay constancia de que cuando Eugenia de Montijo abandonaba el palacio de París para realizar algún viaje, la princesa de Sling dejaba de acudir al palacio de las Tullerías durante la ausencia de su señora. Al no estar siempre presente en aquel palacio, Anne se apoyó mucho en otra de las principales damas de la emperatriz, Pauline de Bassano, compartiendo con ésta parte de sus responsabilidades. La princesa de Sling siempre estaría atrás de la figura de la emperatriz cuando está organizada alguna velada, fiesta o banquete en palacio. Está no siempre a su lado durante tales eventos. Es más, las listas de invitados de la emperatriz eran tan largas que en muchas ocasiones Eugenia de Montijo no sabía quién iba a asistir realmente a sus veladas o no sabía el nombre de alguno de sus invitados. Siendo Anne quien le chivaba a su señora el nombre de tales personas, además de ir poniéndola al día sobre la marcha, consiguen así que la emperatriz siempre fuese una excelente anfitriona. Anne acompañó a los emperadores franceses en el año 1857 cuando éstos visitaron la corte británica, tiene así el placer de conocer a la reina Victoria, quien se llevó una buena impresión de la princesa, considerándola una mujer muy atenta y educada. Aparte de ejercer como dama mayor de la emperatriz, la princesa llegó a poseer su propio salón parisino, siendo este descrito como uno de los salones más elegantes y encantadores de todo París, además de ser vista la princesa como una gran anfitriona. Mientras Anne se dedicaba a sus funciones dentro a la corte y a la vida social, su marido, el príncipe François Víctor, se dedicaría a su gran afición, la ornitología. Es por esta razón y por la gran amistad que mantuvo con el naturalista René Primerberg-Lesson, que el colibrí de Ana recibió tal nombre en honor a la princesa de Sling. Anne se creó durante los posteriores años sirviendo a la emperatriz Eugenia de Montijo hasta que se vivió la caída del segundo imperio francés en el año 1870, algo que supuso la abolición de la monarquía y el surgimiento de la tercera república francesa, viéndose obligado a los emperadores a abandonar tierras francesas para exiliarse en Inglaterra. Tras la partida de su señora al exilio, la princesa se retiró la vida pública y apenas se dejaría ver entre las altas esferas francesas, llevando la vida un tanto apartada y tranquila, debido a que para entonces ya se sentía un tanto débil y mayor. Se sabe que pese a alejarse de la vida pública, Anne seguiría siendo muy querida por sus familiares y amigos, los cuales seguirían visitándola muy a menudo ante el gran cariño que sentían hacia ella, hasta que finalmente falleció el 28 de enero de 1887, a los 84 años de edad, en la ciudad de Niza, en Francia. Anne es un claro ejemplo de un dicho que dice, las apariencias engañan, ya que pese a ser considerada hermosa, elegante y refinada, despertaba entre sus contemporáneos cierta desconfianza, al ser tachada de ser una mujer fría, distante y que siempre tenía dibujada en la cara una sonrisa falsa, pero en realidad, y según decían sus más allegados, era una mujer amigable, atenta, amable y bondadosa. Esta princesa fue elegida para ser la dama principal y más importante que tuvo la emperatriz Eugenia de Montijo, siendo mujer que controlaba todo lo relacionado con el día a día de su señora. Anne fue vista en muchas ocasiones como la salvadora de la emperatriz, ya que gracias a ella, esta sole salir airosa durante los actos oficiales, eventos y fiestas, siendo la princesa quien ayudaba a su señora a ser una excelente anfitriona y que siempre quedase bien ante sus invitados. Convirtiéndonos en el verdadero ángel guardián de la emperatriz, en público. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Anne de Saling. Espero que os ha gustado esta historia y espero a que a Blog del Imperio también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os ha parecido esta historia y si conocéis a otras damas de compañía que se convirtieron en la sombra de sus señoras. También quisiera agradecer a Oscar Miguel Quirarte, su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.